De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Los primeros días ya, los primeros días del mes Qué lindo, qué lindo Ya terminamos, ¿no es cierto? Terminamos todos esos mensajes que nuestro amado Señor Nos dio para empezar en esta misión de este año De este año, de este año Nuestra misión es llevar a muchos, muchos, muchos Al camino del Señor Para que lleguen a la tierra prometida Que es el reino de los cielos Pero hermanos queridos, si uno solo en el año Es una maravilla Porque si uno se habría perdido Si no es por ti Así que no nos desilusionemos Hoy que yo tanto no Preocupémonos de uno por uno Uno y si estoy todo el año con uno solo No importa, pero vale la pena Así que nada de desilusionarnos Y veamos, estamos viendo Ah, este amor Porque para llevar a cabo la misión Necesitamos de su amor Exacto, ya saben ustedes Con mayúsculas Bueno, y en 1 Corintios 5 Acuérdate que el subtítulo es El amor cristiano, amor verdadero Y dice, el amor no es grosero ni egoísta Punto Ni grosero ni egoísta Hoy día el amor del mundo La grosería es algo que ya está pasando a ser Poco menos quieren a internalizarlo Hermanos queridos, los chiquititos todavía no saben Ni decir mamá y algunos ya con grosería Una forma de desprecio Una forma de De, 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 no sé Hermanos queridos, de repente Digo estaré tan viejita Pero de repente veo que gente que no es viejita Y que piensa lo mismo que yo Te fijas que Que en el hablar Se nota Se nota El ser educado El ser respetuoso El ser paciente Ya Estar en este camino de la alegría del Señor Y que piensa en el otro No solo en mí Y hoy día ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos está diciendo hermanos queridos del mundo? Que pienses en ti Que te den todo Que tú vales por lo que tienes Así que vamos Y no importa como lo tengas Y estamos en esa pelea De yo, yo, yo El décimo yo Y no sé si el once, el doce Pensará en el otro Pero al catorce vuelvo al tiro al mío Hermano, servir El Señor dijo Yo no vine a ser Servido Sino a Servir Se sacó Su mantita Se puso la sabanita Y se puso a lavar los pies Y dio hasta la última gotita Sirviendo Sirviendo por amor a ti Para que tú te salves Así que hermanos queridos Veamos Veamos hoy día Que nos toca En este servir Nuestra querida madre Teresa Servir Es atenerse A romper el molde Del egoísmo Y los lazos De la visión Mira Como tiene que ver Con la palabra Servir Es atenerse A romper El molde Del egoísmo Es romper Eso yo Yo Mi yo Mi mirarme el ombligo Y yo sola Yo sola Atrevámonos A romper Ese egoísmo A pensar En el otro Y si el otro Piensa En mí En el otro Como no va a ser Una maravilla Conversemos Y partamos No es cierto Con el nuestro Próximo Próximo Y que yo Les he dicho Tantas veces Lo que hacemos En comunidad Yo pienso Que le agrada Los que le Pero a mí Nos gusta mucho Bueno le agrada a ella Señor lo hago De comida Y ella piensa lo mismo Que le gustara a la hermana Si esto le gusta a ella Y nos vamos dando cuenta Que gozamos Y ya nos está gustando La misma cosa Y gozamos Y disfrutamos Y nos hemos dado cuenta Que cuando Demos a más Dejamos Dejamos de pensar De pensar en nosotros En el otro Primero que yo La felicidad viene Por eso decía Que el servir Es alegría Así que hermano Atrevámonos Hoy día A romper Nuestro hueco No hay nadie más bello Que tú No hay nadie más bello Que tú A donde quieras tú Jesús 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 No hay nadie más bello Que tú Jesús No hay nadie más bello No hay nadie más bello Que tú Incomparable es tu misericordia Incomparable es tu gran amor Quisiera yo ser parte de tu vida Llévame a donde quieras tú Llévame a donde quieras tú Llévame a donde quieras tú Jesús Llévame a donde quieras tú Llévame a donde quieras tú Llévame a donde quieras tú Jesús 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 Gracias.